En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado Vladimir Ochoa, parte del equipo jurídico del MAS y PCFUEA, quien ha denunciado que operadores políticos, por instrucción del ministro de Justicia, Iván Lima, ha realizado persecución política contra los dirigentes del Pacto de Unidad, donde denunció una serie de irregularidades de la justicia boliviana por perseguir políticamente. También mencionó sobre el caso suscitado en la provincia de Caranavia, donde se ha detenido a dos dirigentes cuando estaban realizando su ampliado. La Bartolina Ciza también ha denunciado persecución política. Denunció que el gobierno se ha derechizado, recalcó Juana Amachecado. Han dicho van a defender el derecho del pueblo boliviano. Trabajador de áreas de Bolivia. Hoy estamos congregados en esta dirección nacional del MAS a efectos de presentar una nueva denuncia de persecución política por parte del gobierno nacional y su operador principal, que es Iván Lima. En este caso, lamentablemente, Emilia Intercultural. En este sentido, a traición, había iniciado este señor Alave hace meses atrás, hace tiempo atrás, una denuncia penal contra nuestro dirigente legítimo Juan Enrique Mamani. Grande ha sido nuestra sorpresa de enterarnos de este proceso penal, que ya llevaba incluso actos procesales muy avanzados, porque nunca se le ha puesto en conocimiento a Juan Enrique Mamani, violentando el debido proceso y el derecho a la inocencia. Grave. Más aún, cuando estaba en Alavi, conocía del domicilio real de Juan Enrique Mamani. Por eso es un hecho de traición. Articulado, manipulado por el policía investigador, quien se ha simplemente satisfecho con un informe indicando que no se sabe dónde es el domicilio de Juan Enrique Mamani, cuando no había llegado ni siquiera o había hecho las consultas, solicitud de información a CEGIP. Ese hecho consolida la traición y la violencia del debido proceso. Pero mucho más grave, el día de ayer, en una audiencia, cuando se devela el verdadero articulador de esta persecución política, que volvemos a reiterar, es Iván Lima. ¿Por qué? Porque se ha hecho presente su abogado, Noel García Mollinero, quien hubiese ocupado el cargo de representante del viceministerio de transparencia en el departamento de Sucre y de Cochabamba. Aquí está el documento que acredita ese cargo en la gestión 2023. Cargo designado directamente por la MAE, es decir, Iván Lima. Y asimismo tenemos el edicto en la que se acredita que este señor Noel García hubiese sido abogado en condición de la representación del viceministerio de transparencia del caso ABC, caso que ha quedado en la impunidad por órdenes de Iván Lima. Y tiene, teniendo su último cargo, por ser el títere de Iván Lima, gestora del sistema de acceso a la justicia y registro público de la abogacía, como consta, esto en la gestión 2024, como consta en la ficha de la Contraloría. Este señor, entonces, es el operador, el articulador, el títere de Iván Lima, que está consumando la persecución política de nuestros dirigentes. Voy a dar paso a nuestros colegas abogados, también dirigentes, para que puedan expresar y detallar algunos aspectos de esta persecución. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos están acompañando. Es grave esta articulación, esta planificación de hechos de persecución política a nuestros dirigentes nacionales, a nuestros dirigentes departamentales, provinciales. Otro caso, sumamente grave, 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 de vulneración de derechos, del debido proceso, del derecho a la defensa, es lo suscitado el día de ayer en la provincia de Caranavi. A promediar a las dos de la tarde, se procede a la aprehensión de dos de los dirigentes de la Federación Intercultural de Caranavi, al compañero Sandro Pagli Zohas y al compañero Juan Ortega Andrade, en circunstancias en las cuales se encontraban desarrollando un ampliado orgánico en la provincia de Caranavi. No sabemos las razones por las cuales a estos dos compañeros se los aprende en Caranavi y se los trasladaron de manera ilegal a la Ciudad de La Paz. El día de ayer fueron conducidos, en el transcurso de la noche, a celdas de la FELCC en la calle Sucre. Cuando bien se sabe que cualquier causa, cualquier hecho, tiene que ser denunciado y tiene que ser tramitado ante el fiscal de Caranavi y el juzgado de Caranavi. No se está respetando el debido proceso, no se está respetando el juez natural. Es lamentable estos hechos de persecución política que, bueno, de manera paradójica solamente se aprende a dirigentes de estas organizaciones que no se han prevendializado al gobierno. Estos hechos, a la fecha, están siendo atendidos por el equipo jurídico de la familia intercultural, el día de mañana tiene que celebrarse o amasar el día de hoy su audiencia de medidas cautelares donde vamos a defender los derechos de estos compañeros que están siendo procesados de manera ilegal. Y estos hechos se están suscitando a todo nivel, compañeros. Lamentablemente hay una persecución plenamente planificada. Y voy a dar la palabra también, con carácter previo al equipo jurídico, a la compañera acá de la familia de las Bartolinas, que también está sufriendo hechos de persecución política. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Lamentablemente el gobierno, el ministro Lima, esos ministros trabajados que son la payos de la derecha norteamericana, que nunca nos van a querer ver a los dirigentes nacionales, es que estamos en una causa justa, en defender al pueblo boliviano. Lamentamos sus ataques, sus persecuciones políticas, a nuestros dirigentes, este gobierno pedirle, ¿no? Que bastan. Nosotros estamos en una justa razón. Nosotros queremos ser libres de este acoso político que tienen a nuestros dirigentes. A nuestro Ejecutivo Nacional, que se enrique de los interculturales. Ya hay una denuncia. Ahora estos hermanos también, ya, ellos no buscan ya, como dicen las pruebas, directamente ya nos quieren imputar, así directamente meternos a derechos, hacernos callar. Pero le decimos, cuanto más ataques tenga el gobierno traidor contra nuestros dirigentes, nosotros vamos a levantarnos con más fuerza. Vamos a seguir luchando, porque vamos a tener más fuerza para defender a nuestro pueblo boliviano, a nuestro Estado plurinacional. No solamente a los hermanos dirigentes, también quieren hacer el ataque a nuestro hermano, a nuestro líder, Juan Evo Morales. Este gobierno se ha derechizado, así como las épocas, las dictaduras de Áñez de Vance, ahí tenemos como la Marianela Prada, nieta de Vance, intelectuales, actuales, actuales ellos son, y eso, Arce está manejado por la derecha norteamericana y por la derecha extrema de Bolivia. Él dice que, él dice, no es títere, pero sí es un títere, mucho traidor. Nosotros, los ejecutivos nacionales, ejecutivas nacionales, dirigentes que nunca nos vamos a prevenganizar, vamos a defender al pueblo boliviano, y vamos a ir en una justa lucha. Lo vamos a hacer, como ya lo dijo el hermano Juanseano, vamos a hacer bloqueo nacional, porque nos vamos a hacer defender los derechos de los bolivianos, los derechos de todas las bolivianas y bolivianas. Ustedes han visto la marcha, ha sido pacífica. ¿Qué ha hecho mucho traidor? No nombró la marcha. Pero no, hemos hecho nuestra marcha pacífica, nos hemos retirado, hoy bien justo. Claro, el billete que ellos han subido, no han tenido respeto a señoras mayores, hermanas, niños, que hemos llegado comenzados. Entonces, esa ha sido la gasificación de la terminal, ¿qué buscaban allá adentro? Son sataques de los maleantes, de aquella gente, Unión Juvenil con Ceniza. Esa gente se ha traído, y tiene plata para pagar a esos, y no hay para solucionar a nuestra bolivianas. Por eso se le dice a Lucho Traidor, no persigan a esos dirigentes, no nos haga cosas políticas ni dirigenciales. Nosotros vamos a estar con más fuerza, no nos vamos a callar, nadie se va a callar. Le decimos a Lucho Traidor, que solucione el tema, gasgas, el tema de Díazel, la canasta, canasta familiar, que se dedique a eso. Ya tiene siete días, hoy están evaluando en allá, en Sacaba, ahí se va a tomar más frutos importantes, por eso se le dice a Lucho Traidor, que solucione, y que deje de hacer persecución política, que deje de hacer persecución dirigencial. Nosotros no vamos a ver. Que haga investigación a todos sus ministros, que haga investigación a sus hijos, que haga investigación, la ganancia ilícita de cada senador, de los asistas, eso que se dedique, Iván Lima. Siempre nosotros como organizaciones, desde un principio hemos pedido cambio de Sonia, cambio de Iván. Y no lo ha hecho. ¿Cuándo pues se quedan los ministros? Cuatro años. Sí ha habido cambios. Esas cosas se están pasando. No hay investigación a montaña, de las aprobaciones, de los préstamos. Otras. No hay ese que investiga. A esos deberían perseguir, no a nosotros. Eso le dimos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Por último, para terminar, como pueden ver ustedes, es una persecución política, y no lo decimos nosotros como un eslogan, sino como un hecho real. Un hecho incuestionable es la designación de Brenda Lafuente como directora de la AHAAM, designación directa del presidente. Una señorita que no cumplía con los requisitos de la AHAAM. Está siendo abogada, bueno, teniendo una data de aproximadamente tres, cuatro años de abogada, se ha constituido en directora de la AHAAM. Pero este hecho, ¿por qué? Porque resulta ser que había tenido una relación sentimental con el hijo de Luis Arce, es decir, Marcelo Arce Mosqueira, conocido como Marcelich. Y este hecho es de conocimiento público y de conocimiento particular de Iván Lima. La pregunta es, ¿por qué Iván Lima no inicia acciones penales contra esta señorita quien ahora tiene el descaro, la sinvergonzura de postularse como fiscal general del Estado? Queda en la impunidad y trata mediante sus lacayos que en este caso es Noel García y que ha formado parte del caso ABC. ¿No ve? Y aquí está, como buen lacayo, aquí están sus lacayos que le dan like a sus publicaciones de Iván Lima. Bruce Dicidro Mamani, quien como es de conocimiento público, este jovencito ha sido, es del equipo de Huaytari y que se ha encontrado tomando el órgano legislativo junto con Noel García Mollinero. Ambos de las Oscar de Iván Lima, ambos dependientes o fueron dependientes de Iván Lima, es decir, que Iván Lima está como pulpo metiendo su mano en todos los órganos del Estado para cubrir la impunidad por un lado y para el otro lado por un lado y para el otro lado